Hola comandos, acaba de llegar un nuevo hack totalmente imparable a Free Fire y podría ser el fin del juego. Ya todos ustedes saben que desde que surgió Free Fire siempre han habido algunos hacks, ya todos conocen los modmenus. El problema acá es que ha salido un nuevo hack imparable, ni siquiera el sistema anti-hackeo lo puede detectar. ¿Y de qué se trata esto? Así que les estaré aclarando toda esta situación, ya que muchos de nosotros actualmente ya no hemos visto mucho hacker como era anteriormente que estaban dentro de las piedras, que volaban. El problema ahora es que hay algo que se llama la metadata, y acá es donde los hackers, o bueno las nuevas personas están modificando el juego. Muchos de ustedes llegaron a conocer una versión de Free Fire llamada por 86. Esta versión era una versión totalmente prohibida debido a que una persona había alterado los archivos del juego llamados los metadatos. Estos metadatos lo que hacen es controlar el juego, quiere decir que desde un iOS, desde un Android, desde cualquier dispositivo que esté disponible Free Fire, van a poder hackearlo completamente cracks. Así que esto está llegando a otro nivel, por eso actualmente estamos viendo que hay muchas personas que están pegando solo rojo. A pesar de que hace algunos días en la nueva actualización, Garen había hecho un nerfeo de casi el 80% de las armas. Se supone que las armas de SMG ya no pegan a mediana distancia, ni larga distancia ya no pegan muy bien. Estas personas están alterando los metadatos, y de esta manera es que salen nuevas versiones de Free Fire, y esto es totalmente imparable. Los metadatos es un conjunto de archivos que están dentro de la aplicación, dentro del juego. En ese momento en que las personas descompilan la aplicación, cambian estos metadatos, y quiere decir que el sistema anti-hack ni siquiera detecta ningún error. Ya que usted le puede colocar en vez de jugar en defecto, ya que si usted juega en defecto o en cualquier otro modo, usted le puede cambiar esta opción. Y en vez de que diga por defecto, puede colocarle pura capa. Quiere decir que todo lo que usted va a pegar, lo va a pegar a la cabeza, ya que usted está modificando los metadatos, los archivos del juego directamente. Y así, va a ser un autopuntado, pero en vez de pegar al pecho, lo va a pegar a la cabeza, cracks. Por eso es que hace algunos días, la empresa llegó a suspenderle la cuenta a muchos jugadores temporalmente por algunos días, y a otros los banearon permanentemente por utilizar esa versión llamada Free Fire por 86. Ya que era una versión que estaba mejor optimizada, usted pegaba más duro, cracks, porque el defecto ya estaba más arreglado que pegar en la cabecita. Así que, este tipo de modificaciones son bastantes peligrosas en un juego, ya que la comunidad se estaría llenando de hackers, y esto sirve para cualquier dispositivo. Quiere decir que si usted juega en un iPhone, en un iPad, puede instalarle los metadatos, o mejor dicho, puede editar los metadatos. Nadie puede detectar esto, ni siquiera los sistemas, digamos, anti-chat están para hacer esto, porque esto es como si fuera la conciencia del juego. La realidad de esto es que surgió fue gracias a los jugadores de PC, ya que muchos de estos jugadores alteran estos tipos de archivos, estaban modificando la metadata hasta que lograron hacerlo, así que de ahora en adelante se está distribuyendo esto rápidamente, está siendo bastante silencioso, bastante callado, ya que la versión de Free Fire por 86, Garena se dio de cuenta de este tipo de acciones, y por eso banearon a muchas personas. El problema acá es que van a poder surgir muchas variantes, muchas novedades acerca de Free Fire, quiere decir que usted ya va a poder modificar el juego como usted quiera, y va a poder pegar solo rojo cracks. Cualquier transferencia ilegal local, quiere decir los archivos, todos los archivos del juego, ya que no pueden detectar el anti-hackeo, lo que les digo, la metadata, prácticamente los anti-check no detecta la metadata, no detecta que hicieron estos cambios, así que esto después Garena lo va a modificar para que logren detectar esto. Así que tengan mucho cuidado con sus cuentas cracks, no las vayan a perder y ya saben a qué se van a sumir, ya que hoy en día uno mira mucho jugador, dizque pega solo capa, el problema es que modifican el juego, y lo pueden hacer desde un iPhone, en cualquier otro dispositivo también.